de la Casa de Gobierno, y allí ya está Matías Aguad. Dale, vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días. Mirá, ahí vemos ya algunas imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien por acá. Aquí estamos en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, a pocos metros de donde se está produciendo este encuentro. Ustedes están viendo quiénes son los que están. Vamos a repasar uno por uno. Obviamente está Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo de la Gobernación, en este tercer día de gestión aquí en la Casa de Gobierno. Bueno, está Claudio Maley, el ministro de Seguridad, para quien él tuvo fuertes críticas durante la campaña para las elecciones PASO. Vamos a repasar en minutos algunas frases que se escucharon decir a Jaldo durante este periodo. Está José Farhat, secretario de Participación Ciudadana. Está Luis Ibáñez, secretario de Seguridad. Está Marcelo Caponio, Gaby, que vos contaste ayer, que ya no está dentro de la órbita de la Defensoría del Pueblo, pero por eso se lo viene viendo en Casa de Gobierno. Pero llama la atención que está sentado al lado de Jaldo. Es decir, está Maley hacia un costado de Jaldo y hacia el otro costado está Marcelo Caponio. Fuerte, ¿no? Lo que significa esa ubicación. Sí. Ayer, cuando dábamos la información, la primicia de que había renunciado a la Defensoría Adjunta del Pueblo para meterse de lleno nuevamente en la actividad política, mencionábamos que es un hombre que tiene, un dirigente que tiene mucha experiencia, Mati, en distintos cargos relacionados con la justicia, con las leyes, con el área de gobierno específicamente. Claro, fue secretario de gobierno de la provincia. Fue secretario de gobierno. Estuvo a la cabeza de la comisión que reformó el Código Procesal Penal, por ejemplo, también. Ha estado a la cabeza de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la legislatura. Iba a estar acá. Hoy. Íbamos a entrevistarlo, pero con esta reunión. Claro, justo con toda una reunión, pero lo vamos a tener en estos días, así que no se preocupen. Sí, no tengo dudas. Sí, sí, sí. Vamos a poder hablar con él. Estuvo, bueno, en el área de obras públicas de la Nación, acuérdate, ¿no? En el último tramo antes de este puesto en la Defensoría. Claro, antes del quiebre entre mansuristas y jaldistas. Estuvo como el segundo del plan... Norte Grande. Claro, lo que se llamaba Plan Belgrano durante la administración de Macri. Sí. Con Sisto Terán. Claro, exactamente. Estuvo como segundo después de Sisto Terán, claro. Y me acuerdo que cuando comunicó que renunciaba en el marco de la interna a pocos días de la elección del Defensor del Pueblo, lo hizo también en el estudio, en una entrevista con vos, Gaby, en donde casi que soltó lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras contaba que renunciaba a ese puerto. Tal cual, Matías, que memoria. Tal cual. Sí. Vamos a hablar con él, porque políticamente, además, es un dirigente interesante para hablar y ver cómo está analizando la situación provincial, ¿no? Bueno, nos contamos, Matías, seguí. ¿Qué está sucediendo allí en la Casa de Gobierno? Sí, a ver, ¿quiénes más están? Está Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la provincia. Sí. Está Carlos Driolet, que es secretario de lucha contra el narcotráfico. Está Manuel Bernacci, jefe de policía, y está José Ardiles, subsecretario de seguridad. Hasta ahí, los principales funcionarios. Sabemos que hay más oficiales y miembros de la fuerza que están sentados ya enfrente a esta primera línea de funcionarios del Ejecutivo que están hablando sobre la cuestión de la seguridad. A ver, para que recordemos un poquitito. Por ejemplo, el 10 de agosto se escuchó decir a Osvaldo Jaldo es psiquiátrico no darle seguridad a los tucumanos. Esto en referencia a la gestión de Mansur. Después, el 22 de agosto dijo, es evidente que a Mansur no le importa la seguridad de los tucumanos. Hace tiempo que tiene a un ministro en el área que no soluciona los problemas. La inseguridad crece día a día y los tucumanos no sabemos qué hacer con este flagelo. Bueno, esto fue 22 de agosto. Pasó un mes y un día. Y hoy, la persona que decía eso está reunido con quienes integran el Ministerio de Seguridad. Como para que tengamos noción, digamos, de lo que significa este encuentro, la incomodidad que puede llegar a haber, quizás la molestia o quizás temores que pueda llegar a haber. Y por eso es importante ver qué se define luego de este encuentro. Según publicó nuestro compañero Marcelo Boisol en la Gaceta de hoy, hay posibilidades de analizar la presencia policial en las calles. Se propondría que se saque la mayor cantidad posible de efectivo justamente ahí para que los vecinos y los ciudadanos en general vean esa presencia. Que se frenen las adscripciones y que se analice la reducción de las custodias asignadas a los funcionarios. Veremos cuál es el resultado y cuáles son las conclusiones a las que arriban en este encuentro que empezó pasada a las 7 y media de la mañana y que sigue desarrollándose en el antedespacho del gobernador que hoy está siendo, insisto, ocupado por Osvaldo Ojaldo, presidente de la legislatura, a cargo del Ejecutivo. Bien, Matías, gracias. Vamos a estar atentos cuando nos indiques para ir allí y saber y contarle a nuestra audiencia qué está pasando en un área que es tan sensible para todos nosotros los que habitamos este suelo. Y también, gracias, Mati, volvemos con vos en cualquier momento. Gaby también recordaba... Adiós. Adiós, Mati, que acá mismo, también en este estudio, entrevistado el vicegobernador a cargo de la gobernación hoy, dijo que él le había pedido y le había sugerido varias veces al gobernador que él lo desplace del cargo a Malay. ¿Es así? Exacto. A ver, y vale recordarlo, porque más allá de que hay una coyuntura, que hay una suerte de acuerdo con el gobernador con su partida a Buenos Aires, lo cierto es que también hay una contradicción muy grande con un vicegobernador que cargó tan duro contra este funcionario y, bueno, habrá que ver qué hace ahora. Claro, probablemente esto forme parte del acuerdo político, ¿no? Antes de irse la ratificación de todo el gabinete provincial. Vamos a ver cómo sigue, de todas maneras. Sí, pero no deja de dejarlo el vicegobernador en una situación también de alguna manera de contradecir sus propias palabras. Incómoda, claro. Tal cual.